Nosotros mismos no lo decimos, nos autocensuramos, porque le tenemos temor a que nos digan que es que estamos aliados con el narcotráfico. Claro, como aquí se produce la mayor parte de la marihuana y de la cocaína, que durante estos 50 años señalaron el curso fundamental en el tiempo de la llamada guerra contra las drogas. Entonces nos da miedo a decir, oiga lo que ustedes, que tienen la mayor parte de los consumidores de esas drogas en sus sociedades, nos da miedo a decirles que están equivocados. Y repetimos y repetimos un discurso oficial que si fuese por simplemente las palabras, pues sería de pronto hasta inocuo, pero resulta que tiene unas consecuencias dramáticas en nuestras propias sociedades. Y que nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países. Porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina. Un genocidio. Un genocidio.